Mi corazón, oh oh oh, mi corazón, hace bum bum, hace bum bum, oh oh oh, mi corazón Oh oh oh, mi corazón, oh oh oh, mi corazón, hace bum bum, hace bum bum, oh oh oh, mi corazón Oh oh oh, mi corazón, hace bum bum, hace bum bum, cuando te veo Cuando te he visto mi morena en la playa, caminar con tu sonrisa y tu camaro Yo me enamoré de ti, yo me enamoré de ti, yo me enamoré de ti, mi morena Oh oh, mi corazón, oh oh, mi corazón, hace bum bum, hace bum bum, oh oh, mi corazón, oh oh, mi corazón Hace bum bum, hace bum bum, cuando te veo Yo te miro y te abro mi estrellana, de las cosas muy bonitas de la vida Y por eso quiero, y por eso quiero, y por eso quiero casarme contigo Oh oh oh, mi corazón, oh oh oh, mi corazón, hace bum bum, hace bum bum, oh oh, mi corazón, oh oh oh, mi corazón Hace bum bum, hace bum bum, cuando te veo Mi corazón, mi corazón, hace bum bum, 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 mi corazón, mi corazón Mi corazón, mi corazón Hace humo, hace humo, hace humo Hace humo, hace humo Mi corazón, mi corazón Mi corazón, mi corazón Hace humo, hace humo Mi corazón, mi corazón Hace humo, hace humo Cuando te vea